Como una cosa de buena onda, de buena energía acá. Bueno, ¿cómo están? Se los ve muy, muy bien. Estuvo muy divertido el ejercicio ese con las manos de recién. Vamos a hacer, me inspiró, a ver si me sale este que hace, creo que, no sé, 15 años que no lo hago. Le voy a pedir a todo el mundo que ponga una mano así y otra mano al lado. Todo el mundo, una mano así y otra mano al lado, muy bien, pulgares para arriba, todo el mundo, muy bien, el señor, perfecto. Los pulgares que tienen arriba los ponen así para abajo y si estirás los brazos es más fácil, ahí está. Estirás los brazos es más fácil, estirás los brazos es más fácil, perfecto. Cruzan así las manos, sí, y entrelazan los dedos, ¿no? Y aprietan bien fuerte, bien fuerte, 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 señor, usted no entiende rebeldía, fuerte, ahí está. El pulgar derecho le tiene que quedar sobre el izquierdo y no es tan fácil porque estás enroscado. A ver, derecho sobre el izquierdo, derecho sobre el izquierdo, ahí está, estamos todos. Ok, último movimiento, presten especial atención, hacen uno, dos, tres, hago clic y ponen los pulgares para arriba. No me salió. No me digas que tengo 300 personas enroscadas. Vamos de nuevo, una mano así, la otra mano al lado. Hacen así, así y aplauden, así empezamos con todo. Bueno, esto es espectacular, la onda que tiene. Bueno, a ver, les voy a comentar hoy acá en Ups, ustedes saben que cuando me conmoca Hernán para venir, me acordé. Nosotros los que hacemos, a ver, ¿qué hace un mentalista? El mentalista adivina lo que la gente está pensando, ¿no? Es así, quédate tranquilo, con vos no. Pero adivina lo que la gente está pensando. Por supuesto, no tiene ningún poder, sino que lo que nosotros utilizamos son técnicas, son principios. La percepción, o sea, decodificar lo que una persona nos quiere decir sin que lo diga de una manera explícita. O sea, la percepción, el lenguaje no verbal, la lectura en frío y demás, es una de las técnicas que utilizamos. Y la otra es la persuasión, la influencia, es decir, que no adivinamos taxativamente lo que alguien está pensando, sino que plantamos una idea para luego generar la ilusión que estamos adivinando, la idea que plantamos. ¿Entiendes esto o no? Me parece que sí, tipo Inception, ok, eso hacemos. Ok, bueno, y lo hacemos en forma así como divertida y eso hace. Bueno, eso hace un mentalista y cuando me convocan para venir acá, yo pensaba en lo siguiente, ¿no? Siempre a los mentalistas, a mí me preguntan tres cosas. Cuando veo que viene alguien así que no conozco, ¿qué me va a decir? Lo primero que me va a decir es, decime el número de la quiñela, esa es la primera. La segunda, se desaparece a mi suegra, también, digamos, es una cosa que me dicen mucho. Y la tercera es, ¿qué haces cuando las cosas no te salen del todo bien? O mejor dicho, te salen mal, ¿no? Y entonces, me parecía que era un buen ámbito como para comentarles, ¿qué hace un mentalista cuando las cosas no salen del todo bien? Y para eso, les voy a mostrar, explicar, para que ustedes también lo puedan hacer, el primer efecto de mentalismo que me enseñaron a los padres, ¿no? Es muy difícil encontrar a alguien que te explique el mentalismo. En general, son profesores que a uno, como que lo eligen, digamos, ¿no? Y te dicen, bueno, ok, te voy a explicar algunas técnicas, algunos principios. Y eso tuve yo la suerte con Mr. Daba, que fue mi profesor. De hecho, todavía sigue siendo, hago muchas consultas con él. Y este fue el primer efecto que me enseñó. Y se los voy a mostrar a ustedes. Esto es así, es así, son tres cartas, ¿no? Que creo que se ve acá. Una es de trébol, es otra de diamante y otras de pic. Me interesa ahí el sector. ¿Se llega a ver acá? ¿Se llega a ver? Sí, ok. Bueno, entonces, voy a dejar acá sobre la mesa. Y el juego era el siguiente. Es decir, yo tenía que conducir con la palabra a una persona que elija la carta que yo necesito. Entonces, yo ya sé de antemano qué carta ustedes van a elegir. Y lo que trato es de conducirlos con la palabra para que elijan la carta que yo necesito. Entonces, el primer efecto, el primer truco que aprendí, o por lo menos me enseñaron. Y entonces, lo voy a hacer con ustedes, bueno, para que vean cómo es. Es decir, yo ya sé de antemano qué es lo que ustedes van a elegir. Y ahora les pregunto algo a ustedes y ustedes van a decir lo que yo necesito. Aunque piensen que la elección es libre. Y en realidad no va a ser tan libre. Lo vamos a hacer con alguien que sea al azar. Entonces, vos señala a otro, esa persona señala a otro. Y ya el tercero, todo arreglado, no puede ser. Entonces, ahí está. Vos señala a alguien, señala vos a alguien. Sí, señala. Al de al lado, fíjense esta actividad de integración. Hacemos como, ups, para que haya una suerte de networking. Pero no, el hijo de al lado está muy bien. Y vos vas a enseñar a otra persona, ¿me entendés? Como lejos, y entonces esa persona va a elegir una carta. ¿A quién? ¿El último de dónde? ¿De tu último? ¿Del último? No es un tipo extremo el otro, no. ¿A quién está ahí al fondo? ¿Cómo te llamás? Bueno, Claudio, ¿vos llegás a ver acá las cartas o te las cuento? ¿Eh? Te cuento. Bueno, escuchame, Claudio. Gracias, querido, por... ¿Eh? Este... Bueno, está bien esto porque está... Bueno, Claudio, hay tres cartas acá sobre la mesa. ¿Eh? Esto, acá nos contás, ¿eh? Vos tenés que elegir una. Y yo ya sé de antemano cuál es la que vas a elegir. Te cuento. Acá tenés una que es el diamante, que es la única colorada. Claudio, es libre la elección, podés decir la que quieras, es el diamante. Esta que es la de pic, que es como si fuera un corazón negro el pic, ¿no? Es así. Y esta que es la de tréboles, que es como una plantita. ¿Eh? Y vos podés elegir cualquiera. Yo ya sé de antemano cuál vas a elegir. Decime, Claudio, ¿cuál? El trébol. Fíjense, fíjense que yo ya sabía cuál iba a elegir, porque esta que es el pic, como pueden ver claramente, no tiene ninguna marca detrás. Esta que es el diamante, que no es la que eligió, no tiene ninguna marca detrás. Y esta que es el trébol, que es la que eligió, tiene exactamente, como pueden ver ustedes, una marca detrás, ¿no? Y entonces uno ya sabe de antemano. ¿No? Y esto es así. Y vos que sos escéptico, revisálas, que yo no sé, porque como que el único que no aplaudió. ¿Eh? Ahí está. Ahí está. Bueno, ok. Bueno, listo. Ok. Entonces, este es el primer efecto, el primer truco que aprendí. Este es el primero, ¿no? Y entonces me lo hizo mi profesor, y entonces me puso las tres cartas, hizo exactamente lo mismo, yo dije trébol, me dice, bueno, andá y practicalo, ¿no? Y entonces yo lo hice una vez, y me salió bien, el trébol, el fenómeno, pero después se le dice un tío, ¿viste esos tíos que es terrible, eh? Y me dijo otra, y entonces no me salía siempre bien, ¿no? Y a veces bien y a veces más o menos. Si ustedes se fijan en la construcción de cómo uno comunica, se pueden dar cuenta algunas técnicas que yo he utilizado, ¿no? Es decir, el diamante es la única carta colorada, la vas a descartar porque es como casi obvia. Esta, que es el pic, le hago una asociación inconsciente con algo negativo, como un corazón negro. ¿Quién quiere tener un corazón negro, no? O sea, me infarto antes de eso. Y la otra es la inocente plantita, y terminan eligiendo esto, ¿no? Y entonces esa es la manera que ustedes lo pueden hacer. Pero claro, te puede salir mal, y entonces volví a la segunda clase y le digo, escúchame, él me preguntó, ¿no? ¿Cómo te fue? Y le dije, mira, algunas veces bien y a veces no tan bien. Y me dice, bueno, muy bien, entonces ahora lo que vas a hacer es practicar el error. Bueno, está bien, voy a practicar el error, sigamos con la clase. No, terminó la clase. O sea, duró dos minutos y me dijo, va, practica el error y vuelve. Y entonces lo que me puse a pensar ahí no era únicamente en el éxito que era el trébol como mi objetivo primario, sino que qué pasaba si me elegían las otras opciones, que en la vida te puede pasar. Uno tiene una opción de máxima, que es el trébol, claramente, pero en la vida pueden suceder otras cosas que uno no ha planeado. Y entonces esta indicación que me dio el profesor de aprender del error, bueno, la tuve que entrenar, ¿no? Y entonces empecé a pensar que por más que me consente, trébol, trébol, la plantita, ta, 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 o toda la, toda la, puede salir otra cosa. Y tenía un tío muy, muy malo que me eligió, por ejemplo, ¿qué carta? El diamante, un tío. Terrible, ¿no? Y entonces ahí, ¿cómo me sobrepongo al diamante? Al diamante era, ok, falló. Y pensándolo, le digo, ah, diamante, yo ya sé cuál ibas a elegir, tío. Ah, sí, sí. ¿Ves este sobre que está acá en la mesa donde tenía las cartas? Sí. Este sobre tiene un papelito adentro. Y no sabés qué dice el papelito. Léelo en voz alta. ¿Qué dice? La carta elegida será el cede de diamante. Y todo el mundo me aplaudía. Y una cosa como elegante. ¿Entendés? Claro. Pero después se lo dice a una tía, terrible la tía, que no me eligió el trébol. No me eligió el diamante, pero me eligió otra cosa. ¿Qué? El pic. El corazón negro a la tía. Soltera, ¿eh? Este, claro. De avanzada edad. Me dice el corazón negro. Perfecto. Y entonces yo ya lo sabía. Yo sé qué carta vos vas a elegir. Sí, sí. ¿Ves este sobre que está acá en la mesa? Mirá. Tiene algo acá escrito atrás, ¿eh? ¿Y sabés qué dice? La carta será el 6 de pic, tía. ¿Eh? Y todo el mundo me aplaudió. Y todo el mundo me aplaudió. Entonces, vamos a hacer algunos comentarios. ¿Qué nos enseña este truco, este efecto? Cuando yo volví a la tercera clase con mi profesor, le dije, profesor, ya aprendí la primera opción y he entrenado el potencial error. Y me dice, bueno, lo que va a entrenar ahora es no perder la capacidad de asombro. Y estas son algunas cositas que les quiero comentar para hoy. A ver, ¿qué nos enseña esto? Lo primero es que los problemas tienen una solución. Salvo las tragedias, hay una solución para los problemas. Que a veces es una cuestión de tiempo, pero tienen salida. Uno parece que no, si no me dicen el trébol no sé qué hacer. Y si uno piensa en el posible error, tiene una solución. El segundo es no perder la capacidad de asombro. ¿Qué quiere decir esto? Algo que entrenamos los ilusionistas, los mentalistas y tienen que hacer en este momento. ¿Por qué lo tienen que entrenar ustedes en este momento? Porque hay que trabajar, digamos, la decepción. Cuando hice la del trébol, te pareció buenísima. Y después ya, ah, es una pavada esto. Es sencillo, ya sé cómo es. Entonces, lo que uno tiene que entrenar como profesional es que la audiencia ve por primera vez algo que uno sabe el método. Y que ellos se van a impactar como nosotros nos impactamos la primera vez. Ustedes pueden ser especialistas en una determinada materia y uno suele cometer el error de transmitirlo como si uno estuviera hablando con otro especialista. Y la verdad que son ustedes los que dedican mucho tiempo a un tema particular. Y el interlocutor quizás no, o lo ve por primera vez. Y entonces ese asombro que les causó a ustedes la primera vez es así como se debe comunicar. Entonces, hablamos de las soluciones, hablamos de no perder la capacidad de asombro. Pero el concepto que me parece más interesante de esto es el concepto de las salidas múltiples. Las salidas múltiples es un recurso que utilizamos los ilusionistas, los mentalistas y demás. Que tiene que ver con entrenar la opción B, la opción C y la opción D. Nosotros trabajamos con gente. Cuando uno trabaja con gente, si bien uno entrena mucho el semblanteo. Es decir, ¿qué persona me puede servir en el buen sentido para cada experiencia? Pero aún así podemos cometer algún error y que una persona diga algo que nosotros no pensamos que iba a decir. Y tenemos que salir elegantemente. Entonces, uno internamente sabe que no le eligieron la opción de máxima, pero sale correctamente de la escena. Es decir, yo presento un efecto como este, me dicen diamante, muestro el papelito de acá adentro, diamante. Chau, hasta luego, elegante, fantástico. Obviamente, la opción de máxima es la de tréboles porque no interviene otro elemento. Y cuantos menos elementos intervienen en la acción, es más puro el efecto y más directo. Elige una carta y ya está. Pero uno tiene entrenada la opción. Entonces, la salida múltiple, el concepto de salida múltiple es muy interesante para que nosotros lo podamos entrenar en todos los ámbitos de la vida. Entonces, tengo la opción A, que es la de máxima, pero entreno la opción B y la opción C. Y esa es la diferencia con el profesional. El profesional tiene entrenada, entrenado el error. Entonces, la diferencia es, salgo a la ruta con el auto, salgo a la ruta y tengo rueda de auxilio, salgo a la ruta, tengo rueda de auxilio y entrené cómo cambiarla. Porque me quedo en la ruta del desierto y no sé usar el críquet y es lo mismo, está claro. Entonces, entrenar el potencial error lo que hace es que estemos muy seguros frente al evento. Y eso lo que va a llevarnos es al último concepto que les quiero transmitir hoy, que es el hecho de animarse, de tomar coraje. A mí cuando me dicen, bueno, vos cómo haces las cosas, está bien, hay un poco de entrenamiento, por supuesto, hay alguna habilidad, alguna entrena todos los días, si eso es cierto, hay algún estudio. Pero sobre todo lo que hay es animarse, es tomar coraje y hacerlo, ¿no? Pararse adelante de 500 personas como ustedes y hacer algo adelante de personas que son igual o más inteligentes que uno, sin que los otros se den cuenta, realmente hay que animarse, ¿no? Y entonces, ¿uno cómo hace para animarse? Bueno, habiendo entrenado posibles eventos, aunque no sean los preferidos, hace que uno tome más fuerza para animarse. El otro día estaba viendo, y con esto termino, una entrevista que le hacían a Steve Jobs, por supuesto, una entrevista antigua a Steve Jobs, Mr. Celular, el que tiene todos ustedes, y le preguntaban, bueno, ¿cuál fue su primer trabajo? Y dice, bueno, mi primer trabajo fue a los 12 años en Hewlett Packard. Ah, sí, ¿cómo fue eso? Mire, yo estaba inventando algo en el garage de mi casa y me faltaban unos componentes, y entonces vi que los componentes los vendía a Hewlett Packard. Entonces averigüé quién era el CEO de Hewlett Packard. Y averigüé, y entonces agarré con el número de teléfono, agarré la guía de teléfono y lo busqué en la guía de teléfono, me apareció un teléfono con el nombre de este señor, llamé, y cuando llamé me atendió él. Y entonces le dije, hola, soy Steve Jobs, tengo 12 años y quiero unos componentes que usted tiene en su compañía. Y entonces parece que el tipo se rió como media hora y le dijo, bueno, venga a verme, ¿no? Y entonces lo cita a Steve Jobs en su escritorio, le da los componentes y le da su primer trabajo durante el verano. Y entonces el periodista le dice, ah, qué genial, usted Steve Jobs consigue los componentes, consigue cualquier cosa, y dice, no, momentito, lo importante acá no fue haber conseguido estos componentes, lo importante fue haberme animado a llamar por teléfono, ¿no? Entonces, ¿cuántos de nosotros tenemos ideas geniales, ideas revolucionarias, pero que quedan en un cajón porque no nos animamos? Porque no nos animamos porque nos puede salir mal, o porque no nos animamos porque pensamos que puede ser una cosa delirante, o que es una cosa no convencional, ¿no? Y entonces, como recurso primero, yo los animo a que los animen. Pero si además tienen entrenada la salida eventual, tienen entrenado el fallo, les va a dar aún más fuerza para que puedan animar entonces y conseguirlo, ¿no? Así que esto es lo que tengo para presentarles hoy. Por favor, cuando hagan este truco en su casa, porque veo a alguno tomando nota, que lo quiera hacer esta noche, bueno, háganlo, no lo repitan con la misma gente, chicos, no me hagan quedar mal, ¿eh? O sea, porque te das cuenta si lo haces dos veces cómo va, ¿eh? O sea, se hace una vez y listo. Espero que lo recuerden y, bueno, y que hayan pasado un buen momento como he pasado yo con todos ustedes. Soy Juan Ordeix, gracias, chau. Hola Juan, ¿se escucha bien? ¿Me escuchan bien? ¿Cómo están? ¿Bien? ¿Vos, Juan, cómo estás? Bien. Es una audiencia con mucha energía. Sí, me di cuenta. Encima los hiciste reír y agarrar un poco de miedo también, me parece. Sí, bueno, no sé si me aprobó. Bueno, bueno. La audiencia es buena onda. Yo una vez vi un video tuyo en que mirándole los ojos a una persona solamente sabías con eso todo lo que estaba pensando y todos los sentimientos que estaba teniendo, así que yo voy a mirar para allá mientras te hago la entrevista. Casi todo, casi todo. Bueno, vos nos comentabas que en la vida y en lo que es aprender mentalismo, el mentalismo por sí ya te prepara para aprender del error. O sea, te incentiva a que salgas a darte la cabeza contra todo para aprender de lo mal que te está yendo y poder interiorizar eso. Pero la realidad es que para todos los simples mortales que estamos acá, a nosotros no nos incentivan a hacer eso. Generalmente la escuela no nos enseña a errar 101 o cometer errores y aprender del fracaso. Vos trabajaste con muchísimas empresas, con muchísimos equipos, de muchísimos lugares distintos. Y a mí me intriga qué es las principales barreras que te encontrás que ponen estas personas para poder aplicar esto y salir a la cancha y dársela contra la pared. ¿Y cómo podemos hacer para no tenerlas? Bueno, a ver, las barreras con las audiencias, a ver, hay dos cosas, ¿no? Yo hago shows, espectáculos y demás, y por otro lado hago capacitación para equipos de fuerza de venta, comunicación, de tinta de empresas y demás. En general, cuando uno tiene un público así como este, como... Dije que es un buen ahonda, ¿no? Sí. Como las audiencias uno se encuentra que hay algunas diferencias culturales, ¿no? Por ejemplo, en Estados Unidos vos salís a una audiencia y quieren que vos triunfe, ¿no? Que te vaya a bárbaro. Entonces ya de entrada no te conocen, pero te aplauden de una manera espectacular y después vos tenés que sostenerlo para que el aplauso final sea igual que el del principio. Ahora, por ejemplo, en Inglaterra te aplauden como, ok, y vos tenés que ganarte la audiencia y después al final sí, ¿no? Y entonces hay alguna barrera cultural con esto del mentalismo, con esto de trabajar la palabra, con esto de trabajar la persuasión, la influencia y demás, que uno tiene que trabajar para cada caso. Esa es una de las barreras que me encontré, una barrera cultural, ¿no? Y otra, una barrera como de cierto de escepticismo, ¿no? Que hay con los artistas, con los artistas que piden la participación de la audiencia porque hay algunos artistas que han tomado el recurso de por ahí hacerle algún chiste o hacerlos, exponerlos y demás. No es lo que yo utilizo. Eso se ve en los primeros tres minutos y ahí ya se relajan y entonces sí hay más como buena energía y buena onda para participar, ¿no? Y después con relación a los errores, los errores en el escenario la audiencia no los admite. O sea, yo les puedo decir, chicos, esto es 99%, 1% de que esto salga bien. Hoy salió el 1%, entiéndanme. No, o sea, hacete otro que te salga bien, ¿no? Y eso pasa mucho, por eso es que entrenamos tanto el error, para que el error se vea elegante y poder sortearlo, ¿no? El error que se vea elegante y poder sortearlo, muchas personas que están acá deben emprender y Juan también, como dijo, trabaja con muchas empresas y esto es algo que te pasa en muchísimas reuniones, tener que pilotearla cuando las cosas no te salen como son y es algo que podemos aplicar a toda nuestra vida emprendedora y a todo lo que tiene que ver con negocios y negociar justamente, que es lo que haces vos también, en lo que te formaste, en lo que seguís formándote. Y justamente con esa formación me gustaría que nos dejes algunas pequeñas prácticas, pequeñas pastillitas que podamos aplicar en nuestro día a día, como lo que decías recién de animarse, animarse, para que podamos seguir ejercitándolo. Bueno, lo primero, y esto se me ocurre decir, no es una cosa que había hablado antes, pero con esa introducción que hiciste se me ocurre, es la no necesariamente anticipar el final si el final no es requerido, ¿no? O sea, en un ejercicio como este yo digo, yo sé cuál es la carta que vos vas a decir, pero no te cuento cómo, ustedes tampoco me han pedido cómo, entonces yo tengo más posibilidades de resolverlo. Digamos, si yo hubiera dicho, yo sé qué carta vas a elegir porque vas a salir con una cruz atrás de la carta. Bueno, yo ya estoy autolimitándome, es decir, estoy limitando yo las salidas múltiples. Lo que digo es, en una negociación, dejar abierto el final si no es requerimiento. ¿Se entiende esto? ¿Por ejemplo? Bueno, por ejemplo, el caso que vimos recién, uno puede estar diciéndole al cliente que va a conseguir un resultado, pero no necesariamente el método, ¿no? Entonces, el método que yo iba a utilizar para el resultado no lo pude conseguir, utilizo otro método, consigo el resultado, para el cliente está bien, pero si yo hubiera especificado el método y no es el que yo pueda usar, el cliente podría decirme, ah, pero hoy quité que lo iba a hacer de tal manera y al final lo hiciste de tal manera. Bueno, pero el resultado está. Bueno, pero ya hay una discusión ahí, ¿no? Entonces, digo, especificar lo que tenemos que ser específicos y lo otro, darnos lugar a que eventualmente pueda haber alguna reconfiguración. Abrimos ahora preguntas para el público. Ahora voy a cambiar un poco la postura corporal y mentalista, capaz que acá me pueda ayudar a qué quiero demostrar con esto. Chicos, chiques, todes, voy a por la gorra en este momento. Cuando abramos las preguntas al público, vamos a aprovechar para que hagamos preguntas específicas y cortitas sin una gran introducción, como yo estoy haciendo tal y cual cosa y estoy investigando sobre esto. Vayan directo al hueso con la pregunta, porque si no, acá atrás del estenario tengo una tabla y va a haber tabla para la persona que no es. Así que, por favor. Hola, buenas noches. Hola. Mi pregunta es, ¿cuál fue el mayor desafío con el que vos te encontraste cuando arrancaste tu carrera como mentalista? Bueno, el mayor desafío fue en mi casa. Yo tengo mis dos padres economistas y a mí me dijeron, qué buenos los trucos, traeme el título universitario ya. Todos me festejaban los trucos y en casa me parecían que no, me parecía que no tanto. Yo hacía magia al principio, después mi madre, además de economista, psicóloga, ella es la que me acerca a algunos textos, algunas cosas y empiezo a profundizar el mentalismo. El primer desafío que uno encuentra es las audiencias. Como te digo, en general, uno en su casa empieza a hacer alguna cosa, para esto necesita público, necesita la reacción del público. Y entonces se te agota el truco a la abuela en algún momento y tenés que salir a buscar como audiencia. Y es como, por favor, te puedo hacer un truco. Es como que cambia la posición. Yo lo que me siento cómodo ahora es, por favor, hacerme algo. Bueno, ok, lo pienso, ok, y por ahí lo hago. Antes era, dejame que te haga un truco. Entonces, poder lograr eso fue el primer desafío. El desafío siguiente, que ya en mi etapa profesional, fue poder relacionar el mentalismo con las ciencias económicas. Que es el trabajo que estoy haciendo ahora, mundos tan distintos, poder fusionarlos, digamos, y que es lo que estoy trabajando ahora, por suerte, con mucha recepción. Ese es otro desafío, pero más a nivel... Te adiviné la otra pregunta que vos tenías. Sí, me adiviné. Este es un público. Ah, este es un público barro. Este es un público excepcional. Una... La tenías comprada, ¿no? Una pregunta más. ¿Alguien? Perder miedo a equivocarse. Creo que un juez muy importante es uno mismo. ¿Cómo ves? Es ese autojuzgamiento, esa autopresión que uno no quiere equivocarse en la vida y relajar un poco, ¿no? Es decir, bueno, dejar el ego y decir si me equivoco, me equivoco. Mira, yo he sido siempre muy autoexigente, ¿no? Es decir, como muy como perfeccionista y siempre... Y la verdad que en algún punto no reniego de eso tampoco. Bueno, voy caminando, si me trompezo me levanto. Mira, yo no soy tan poético en ese sentido. Y lo digo con total sinceridad y franqueza porque creo que las personas que han conseguido cosas es porque tienen algún nivel de autoexigencia, ¿no? Ahora, sí diferenciar el problema de la tragedia. Digo, eso me parece fundamental. Es decir, yo tengo un inconveniente y digo, ¿hay tragedia? No, ok, voy a resolverlo. Y esa pregunta sí me la hago. Porque me parece como distinto, ¿no? Una cosa es un evento que a uno le nubla la mente porque hay un drama que uno no puede resolver y yo ahí me hago esa pregunta. ¿Hay tragedia? No. Bueno, y entonces me animo a encontrarle una solución, ¿no? Entonces, si uno transita ese camino, me parece que uno, bueno, tiene más posibilidades de equivocarse. A ver, ¿el qué dirán? Ya, no sé, este, uno... A ver, a uno le afecta el qué dirán, ¿no? Y la verdad que por ahí nos afecta más de lo que debería afectar, ¿no? Pero uno, estas preguntas, ¿no? ¿Estoy haciéndole mal a alguien cuando estoy haciendo esto? No. Ah, bueno, entonces hacelo. Son preguntas, yo me pregunto eso. ¿Estoy haciendo mal a alguien? No. ¿A un tercero? No. Bueno, hacelo. O frente a un problema. ¿Hay tragedia? No. Bueno, a ver, vamos a tratar de resolverlo, ¿no? Ahora, si la respuesta es sí, ahí sí tienen que soltar las alarmas. Tampoco uno puede estar en la vida con una misión suicida, digamos, equivocándose todo el tiempo, y total no sé qué, y le decía a tu señora, tú en desliz con tal, perdí, colpame. No, 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 momentito, ¿no? Entonces, si uno hace esa pregunta, ¿no? ¿Le estoy haciendo mal a alguien? No. Ah, bueno, entonces sí, me animo, ¿no? Y animarse también es la única manera de trascender, ¿no? Así que hay que animarse porque es la única manera de poder hacer algo distinto, no explorado. Bueno, muchísimas gracias, Juan, por todo lo que compartiste. Bueno. Gracias. Gracias.